El pasado 27 de febrero Canal Sur Televisión cumplió 20 años y también en los reporteros hemos querido celebrarlo analizando en nuestro caso lo que significó para esta comunidad el nacimiento del canal autonómico. Era una época en la que los andaluces sólo podían ver televisión española, únicamente las comunidades históricas tenían su propia televisión pública y nuestra autonomía daba sus primeros pasos. En ese contexto llegó Canal Sur que, como podrán escuchar a continuación, durante estos 20 años ha aportado su granito de arena para la transformación de Andalucía. La noche del lunes 27 de febrero de 1989, miles de andaluces se instalaron delante del televisor y vieron surgir de sus pantallas las primeras imágenes que emitía un nuevo canal. Era la Televisión Autonómica Andaluza, Canal Sur. Desde aquella noche de hace 20 años, vísperas de la fiesta del Día de Andalucía, por esa nueva ventana han ido pasando los acontecimientos más destacados de estas dos décadas. Noticias, espectáculos, sucesos, contados desde Andalucía y que ya forman parte de nuestra memoria común. Andalucía, pienso, gracias a la televisión, también gracias a la televisión, va a ser una tierra más vertebrada, un pueblo más unido y un pueblo con más capacidad de afrontar su propio destino. La Andalucía, a la que el entonces presidente de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla, dirigía este mensaje, era muy diferente a la de ahora. En 1989 la España de las autonomías estaba en plena gestación. El autogobierno andaluz había empezado hacía solo siete años. El país apenas llevaba tres en la Comunidad Europea y aún estaba fresco el recuerdo de la transición desde la dictadura y la lucha por la democracia. Estábamos todavía en proceso de construcción, digamos, las cosas eran distintas, ¿no? Muchas estaban empezando y todavía estábamos todos bastante entusiasmados por el principio de todo lo que estaba pasando, aunque ya para entonces todos habíamos perdido la inocencia y las cosas desde luego no eran como diez años atrás de ninguna manera. 38 millones de personas vivían en la España de 1989. El porcentaje de inmigrantes era mínimo. Más de dos millones y medio de trabajadores estaban en el paro. No existían los teléfonos móviles ni internet. Apenas había autopistas. Pero sí atascos, que en verano debían soportarse sin aire acondicionado, aunque libres del cinturón de seguridad, cuyo uso no era todavía obligatorio. Es una década para recuperar el tiempo perdido durante la época franquista. Y gracias a esa recuperación y gracias a los cambios de la década de los años 80, que fue una década excepcional y extraordinaria en todos los sentidos, yo creo que se iban a venir los cambios posteriores de la década siguiente. Cambios profundos que pretendían dejar atrás de manera definitiva un pasado de atraso y subdesarrollo. Una España que quería formar parte por derecho del Club de los Países Democráticos del Entorno. Y también cambios estéticos. Por ejemplo, ese año las fuerzas de seguridad estrenaron una nueva imagen, que con muy pocos retoques ha permanecido hasta ahora. Los policías nacionales dejaron de vestir de marrón y se pasaron al azul marino. En la Guardia Civil el cambio fue mucho más allá. El centenario y simbólico tricornio dejó de formar parte del uniforme de servicio de los agentes. Yo creo que se puede decir que se habían mejorado unos cuantos servicios básicos para los ciudadanos. La educación, la sanidad, se habían mejorado la infraestructura. Se estaba empezando a vivir algo mejor en los pueblos. La gente había empezado a dejar de tener que emigrar para buscarse la vida de todos los días. En fin, estábamos intentando ayudar a que se transformara Andalucía. Pero las transformaciones no podían culminar sin la participación activa de la mitad de la población. En 1989 empezaron a prestar servicio en la calle las primeras mujeres militares y guardias civiles, que unos meses antes habían visto reconocido su derecho a ingresar en las academias en pie de igualdad con los varones. Roto ese tabú, la incorporación de las españolas en todos los sectores ha sido continua. Y en esa Andalucía que estaba empezando a andar y estaba empezando a constituirse políticamente, pues a nosotros nos pareció que sería bueno que hubiera un medio de comunicación regional. ¿Por qué? Pues porque es una manera de hacer que toda la gente de todas las provincias se sientan partícipes de una misma cosa. Una televisión regional ayuda a que se incremente, a que se consolide la identidad común de toda la gente. Hasta ese momento la única televisión que podía verse en los hogares andaluces era Televisión Española, que emitía a través de dos canales, la primera y la segunda cadena, esta última imposible de sintonizar en muchas comarcas. El monopolio televisivo solo se había roto en tres comunidades autónomas, Galicia, País Vasco y Cataluña, que contaban con sus respectivas empresas autonómicas de radio y televisión. Canal Sur, la cuarta televisión autonómica de l'Estat, se estrena quan fa 10 anys de l'autonomía andalusa. Yo recuerdo en general el nacimiento de Canal Sur como algo ante lo que mucha gente tuvo recelos. Fue un nacimiento bastante en solitario, diría yo, poco acompañado por el entusiasmo de los políticos y desde luego de los medios, de los otros medios. Los medios, todos, en el fondo, tuvimos miedo de lo que podía representar la llegada de una televisión autonómica, una televisión pública, quiere decir una televisión potente, una radio potente y alguien que llega además al mismo tiempo, con el colchón del dinero público, a competir en el mercado de la publicidad. Por lo tanto, todo era inquietante. Los espectadores, en cambio, acogieron con interés las emisiones del nuevo canal autonómico. A pesar del peso de la tradición que favorecía a televisión española, Canal Sur alcanzó durante su primer año de vida el 15% de audiencia media. Cuando al año siguiente llegaron las privadas, la televisión autonómica ya se había consolidado como la segunda más vista por los andaluces. ¿Qué les decía con este programa, señor Dos? Los medios de comunicación fueron claves en la aparición de una conciencia andaluza a finales del franquismo y principios de la democracia, en el fortalecimiento de una conciencia andaluza. O sea que por encima o al lado de los cambios económicos y sociales está la aparición de una idea de Andalucía. Y ahí los medios de comunicación han cumplido un papel fundamental. Programas informativos, concursos, series de éxito y hasta la primera teleserie de la cadena Pensión El Patio pusieron los cimientos del hasta entonces inexistente sector audiovisual andaluz. Un nuevo campo laboral que demandaba profesionales formados aquí. Hay una diferencia clara entre trabajar en un medio público y trabajar en un medio privado desde el punto de vista de la ventaja que tiene para el profesional. Y en ese sentido Canal Sur es un atractivo importante. De manera que la presencia de Canal Sur y la coincidencia además de la inauguración de la televisión de Andalucía con la facultad ha sido importante. Ahora tenemos el reto de adaptarnos a las necesidades de los medios de comunicación empezando por el más poderoso desde el punto de vista de su presencia en Andalucía como es Canal Sur. 1989 fue un año de Albertos con Gabardina del llamado pelotazo económico que encarnaban personajes como el banquero Mario Conde. Meses en los que los ordenadores de Hacienda trabajaban sin descanso y llevaron a juicio por no hacer la declaración de la renta a todo un ídolo popular de la época, Lola Flores. Sabía que tendría que deber dinero, claro, porque en esos años no hice la declaración. Pero ni busqué a nadie que me hiciera trampa, ni busqué a nadie que me hiciera papeles falso. Yo creo que hay clichés en relación a Andalucía, que son clichés históricos, que hay que ir combatiendo todos los días. Hay que ir combatiendo todos los días. Y yo creo que para combatirlos todos los días, lo mejor es la colaboración interna entre todos los andaluces. Y junto a esas noticias, también empezaron a desfilar por las pantallas de la televisión andaluza, hechos, estampas, rincones que nos iban mostrando cómo éramos, cómo vivíamos de una punta a otra de Andalucía. Pero a mí me parece lo más importante de Canal Sur, lo más importante que ha hecho Canal Sur, es que Andalucía, que es tan grande y tan desconocida, era tan desconocida de un lugar a otro, de un extremo a otro, se ha unido más y a pesar, en fin, de esa lacra de los localismos que agostan tantas cosas en esta tierra, de todas maneras, Canal Sur ha ayudado a que nos conozcamos más, a que nos sintamos más todos uno. Yo diría, mire usted, me parece que ha merecido la pena, me parece que se ha avanzado. A lo mejor se podría haber avanzado más, a lo mejor se podrían haber hecho mejor las cosas, Sí, seguramente, pero yo creo que gracias a los medios de comunicación públicos de Andalucía, Andalucía es hoy más Andalucía y los andaluces se sienten más hermanos, más miembros de una comunidad. Para la historia, 1989 será el año en que cayó el Muro de Berlín, una brecha que abría, o así lo pareció entonces, una nueva etapa de entendimiento. Después llegarían acontecimientos informativos, como la Exposición Universal de 1992. También guerras, sucesos, noticias que han ido gestando el mundo, tal y como lo conocemos ahora. Una memoria común contada desde aquí, en 20 años de imágenes. 20 años de pasado que hoy hemos compartido con todos ustedes. Así terminamos el próximo viernes, acudiremos de nuevo a nuestra cita. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!